Música Continuamos en UPAO Noticias edición mediodía y siempre es gratificante para la universidad recibir a sus egresados y sobre todo cuando comentan experiencias tan enriquecedoras de éxito, de oportunidades laborales en el extranjero. Vamos a conversar el día de hoy con una egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad. Ella es la arquitecta Karina Bosa Bazán, que actualmente se desempeña en una importante empresa, nada más que en Manchester, en Inglaterra. Bienvenida Karina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, qué importante es retornar a tu alma mater después de mucho tiempo. ¿Cómo ves a la universidad después de tantos años tú estar viviendo en el extranjero y ahora regresas a la universidad? ¿Qué impresiones te genera estar nuevamente en UPAO? Me impresiona la infraestructura, tienen una buena infraestructura y cada día más están construyendo, equipando, puesta en marcha, las carreras funcionando. La verdad que estoy muy contenta de ver la UPAO que va creciendo. Muy bien. Ahora, cuéntanos tu experiencia. Tú terminaste en la universidad, te graduaste como arquitecta y luego tuviste, imagino como todo egresado, aspiraciones, sueños muy ambiciosos, como se dice en el buen sentido de la palabra. ¿Eso te llevó a pensar, a proyectarte en ir a Europa, Karina? Sí. La verdad que cuando terminé la universidad siempre sales con todas las ilusiones de que vas a construir, vas a diseñar esto, lo otro. Y mi primer paso fue ir a Lima. Estuve trabajando en la municipalidad de Miraflores un año y de ahí tenía el sueño de viajar a Europa. Quería hacer mi maestría. Y bueno, fui a Barcelona, viví ahí, una ciudad hermosa y estudié una maestría, dos posgrados ahí. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Y eso te abrió las puertas para que hoy en día ya estés tú muy bien posicionada en una empresa inglesa. Bueno, ayuda bastante tener la experiencia de poder trabajar en Europa. Ayuda bastante. Ayuda porque también estudiando la maestría comencé a trabajar. Hay unos convenios que tiene la Universidad Politécnica de Cataluña con empresas y contratan estudiantes que están en ese momento y pueden... A seguir la maestría y a la vez ir trabajando. Ir trabajando en paralelo y vas viendo la vía laboral en Europa. Después tuve esa experiencia también y después cuando terminó mi maestría ellos me ofrecieron un contrato ya para seguir trabajando, ya dejando la maestría y fui haciendo mi experiencia laboral más interesante ya como profesional en España, en Barcelona. Muy bien. Ahora tú perteneces a una empresa muy importante en Manchester, en Inglaterra. Y nos comentabas que además de ser la única peruana, eres la única mujer entre un equipo de muchos ingenieros y también la única arquitecta. Sí, es verdad. La única mujer, la única extranjera y es una experiencia al principio un poco... Es una experiencia interesante, ¿no? Ver que trabajas con puro hombre, ingenieros todos y la verdad que al principio sorprende, pero contenta, muy contenta. Claro. Imagino que para acceder a esta importante empresa un requisito es tener un inglés fluido. Tú habrás también tenido que prepararte y eso es importante que las nuevas generaciones hoy en día internalicen qué importante es para triunfar en el extranjero tener un idioma, en este caso el inglés, dominarlo. Sí, es importante hablar idiomas. Mi inglés ha ido mejorando. Cuando llegué a Inglaterra no fue fluido, la verdad, pero me matriculé y la experiencia, el trabajo, el leer mucho en inglés, el estar viviendo ahí ya te permite, ¿no? Pero lo importante también es tener las ganas y ser perseverante, que es lo que yo he hecho. Y con la base de la universidad, con la base del posgrado, la experiencia de trabajo, obvio, es importante, importantísimo. Yo había aprendido los programas, siempre he trabajado en inglés. Entonces, por eso también me ha sido bastante sencillo, bastante fácil. Muy bien. Ahora, dinos, Karina, ¿cómo es un día a día en tu labor? ¿A qué hora ingresas a su labor en la empresa? ¿Qué funciones cumples? ¿Cuál es un día a día en tu vida, por ejemplo, allá en Inglaterra? Bueno, el horario es flexible. Podemos entrar desde las 7 de la mañana hasta las 4, dependiendo. Máximo 9 de la mañana. Trabajamos 7 horas y media, en este caso, en esta empresa, porque hay unos convenios así. Y empiezo a trabajar, organizo el día, que es lo que tengo. El día anterior normalmente se organiza para el día siguiente. Y ya tengo más o menos lo que voy a hacer a la semana. Entonces, yo ya sé qué proyectos tienen prioridad y qué proyectos tengo que realizar con los tiempos. Entonces, dependiendo del proyecto, comienzo, reviso. Diferentes cosas hago, desde dibujo, cotizaciones para nuevos clientes que quieren una consultoría. También trabajo con programas. También voy a visitas de campo a supervisar los proyectos, las obras, para ver si... ¿Cómo van desarrollándose? ¿Cómo van desarrollándose? ¿En qué estado están? Si lo han construido de una manera adecuada. ¿Cómo se llama la empresa a la que tú perteneces? La empresa se llama TENOS. Es una consultoría, una ingeniería especializada en todo lo que es seguridad y ingeniería contra incendios también. Que ve toda la seguridad desde el comienzo de un proyecto, de una edificación, desde los cimientos, la construcción, los materiales, la situación, cómo se trabaja, los espacios, la cobertura, hasta puesta en marcha el proyecto. Normalmente, eso sería lo ideal, empezar desde un inicio, pero nunca es así. Siempre a veces vienen la fase 4, fase 5 del proyecto, que tienen problemas en la seguridad. Vemos los materiales que se pueden usar. Normalmente se ven proyectos muy grandes, como son estadios, hospitales, colegios, universidades, aeropuertos. Proyectos bastante grandes, de gran apertura, que la parte de seguridad tiene que estar, es bastante estricta. Muy bien. Ahora ya para ir culminando la entrevista, Karina, ¿qué recuerdos de la universidad? Tú te formaste aquí en la Universidad Privada de Andrano Borrego. ¿Cómo crees que la universidad ha contribuido para que tú ahora estés trabajando en el extranjero? Bueno, la universidad me brindó la base, la base sólida, importante, los conocimientos, todo el conocimiento, los profesores que nos enseñaban, bueno, que han sido mis maestros, que han tenido mucha experiencia internacional, estudiando maestrías, doctorados afuera o aquí, nos han ido brindando todo ese conocimiento a los alumnos y nos motivaron, ¿no? Que todos los proyectos, en la parte de arquitectura, todo lo que hay, todo el conocimiento, toda la tecnología y la verdad que fue una base sólida que siempre, que ha ayudado, que me ha ayudado para ir progresando. Gracias por esta oportunidad de poder conocer estos testimonios. Karina Bosa Bazán, egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad y que seguramente sirven de experiencias muy motivadoras que van a ayudar a que los jóvenes de la universidad pues también continúen con estas aspiraciones. Estuvimos con la arquitecta Karina Bosa Bazán, egresada de la universidad, que ahora está laburando con mucho éxito en una empresa importante en Manchester, Inglaterra. Regresamos tras la pausa en UPAO Noticias, edición Mediodía.